Tomado amaneció este jueves el colegio Antoine de Saint-Exupery, específicamente el inmueble donde se imparte enseñanza media. Más de un centenar de alumnos y alumnas se reunieron en el gimnasio del plantel para testimoniar su adhesión al paro convocado por la CUT y también su solidaridad con el movimiento estudiantil nacional. La presidenta del centro de alumnos del establecimiento, Aileen Leighton Muñoz, dialogó con Canal 4 para referirse a esta medida de presión recalcando que se trata de una acción pacífica y voluntaria que tuvo un gran eco entre los estudiantes. Bueno, nosotros creemos que ya es suficiente que acá en la región la gente se mueva como si no estuviera pasando nada en el resto del país. Queremos sumarnos al movimiento, no solo apoyarlos por solidaridad, sino que porque es un tema que nos afecta a todos y más aún a las regiones que están alejadas de los sectores donde hay universidades, es mucho más complicado poder acceder a las universidades. Esa es como la base de que nosotros no nos estamos sumando para apoyar solidariamente, nos estamos sumando para apoyar partícipemente. ¿La toma la van a mantener o van a negociarla en este día? Bueno, en este momento nos acaba de llegar una carta, luego de una carta que nosotros le enviamos a dirección y a los profesores y a toda la comunidad en sí. Esta carta decía que se va a hacer un consejo escolar con representantes de cada estamento del colegio y ahí vamos a comenzar a conversar y a dialogar sobre el tema de si se depone o no la toma. Pero nosotros estamos en que si no se cumplen las cosas que nosotros estamos pidiendo, no pensamos deponer la toma. ¿Y están pidiendo algo en concreto ya o todos lo están definiendo? No, está definido ya, pero lo vamos a conversar dentro del consejo escolar y ahí vamos a ver en qué quedamos. Cabe señalar que algunos profesores se acercaron hasta el lugar donde estaban reunidos los alumnos para dialogar con ellos en torno a esta toma. No pueden ir tan dispersos, tienen que ir con estas cosas súper concretas, ¿me entiendes? Porque es bien largo el petitorio, ¿me entiendes? Entonces probablemente ahí hay elementos que se van a coger. Entonces ustedes dispuestos también a tener muñecas, por un lado. Y lo otro, que no se precipiten y causó, mira, una desazón el hecho de los insultos. Entonces no pueden haber descalificaciones, por supuesto de ambas partes, ¿me entiendes? Sí, sí, más bien. Entonces tienen que coger muy bien a las personas que van a asistir a esto. No se pueden calentar tanto, no se pueden acelerar tanto. Entonces todo es como... Que fuera el momento en el que nos sentimos más presionados. Claro, es súper entendible. Oye, y si incluso yo te aconsejo, si es necesario meditar algunas cosas, ustedes piden. Oye, nosotros... No, de todas maneras... Escucha, mira, mira, en la reunión, si en un momento se dice, oye, mira, con esto todavía, a ver, vamos a analizar. Ustedes piden una pausa, ¿me entiendes? Y se retiran un tempito y después vuelven. ¿Pero, pero, ¿viste? ¿Ah? ¿Por el desalo jugado, no? No. ¿Ah? No, pero nosotros pedimos que no haya desalo. Entonces, ¿nos confiamos en que podemos volver a ingresar después de la reunión? No, sino, no, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, nosotros les pedimos, le pedimos y lo hicimos a votar con votación. Y no haber desalojado. Ahora, el asunto es que debiera haber algún tipo ahí como de transar por ambas partes. Este plantel educativo pertenece al sector particular subvencionado y hasta el cierre de este informe, la decisión de los estudiantes era mantenerse en toma. ¡Gracias! ¡Gracias!